Muy buena gente, bienvenido al canal, aquí estamos de nuevo con otro vídeo y hoy estamos con algo distinto, ¿vale? Como veis en el título, hay nueva serie, una serie que está totalmente enfocada para ustedes, para ayudarles en todo momento Así que yo creo que lo primero, antes que el resumen, es explicar de qué va la serie Cuando estoy en directo, mucha gente viene al stream y me pregunta Oye Zidane, ¿cómo empezaste tú en esto del competitivo? La verdad que cada vez me gusta más este mundillo y me gustaría meterme, ¿qué puedo hacer o qué me aconsejas para poder empezar? Este año la mayor competición nacional es y la Liga Santander otra vez Que esta vez va a ser un circuito cerrado, ¿vale? Van a ser solamente para jugadores profesionales que representan equipos de la Liga Así que bueno, quizá es un poco complicado, ¿no? para ustedes Hay una serie de drafts que se están haciendo, que son torneos en el cual si tú llegas a ganar Pues puedes llegar a representar a un equipo O lo normal, entre comillas, si estás empezando, es que en ese torneo no llegues a ganarlo Porque hay gente que está sin equipo, que son profesionales y están sin equipo Y están jugándolo para poder representar a dichos clubes Para el contenido que quiero hacerte de esta serie, es un poco complicado Con todos los suscriptores que somos aquí en YouTube Que cada vez somos más y siendo tantos es un poco más complicado Entonces, se va a basar en los suscriptores que están en Twitch, ¿vale? La gente que esté suscrita en Twitch, que con el Prime sale gratis y demás Pues lo que vamos a hacer es un torneo mensual, ¿vale? Un torneo mensual, el cual van a participar todos, absolutamente todos los que estén suscritos al canal de Twitch Que lo tendréis aquí abajo en la descripción Y con esto, yo haré el formato, ¿vale? Pondré el formato claramente, haremos un Discord y demás con todos los suscriptores que ya está hecho Y en ese Discord se va a publicar la página web donde se va a hacer el torneo que va a ser Battlefly, ¿vale? Ahí va a estar el bracket, van a haber emparejamientos y demás Ya la página simplemente los va haciendo solo, directamente Y va a llegar un momento en el que queden dos jugadores La final, ¿vale? En esa final yo me voy a conectar en SharePlay Y va a ser Ida y Vuelta, obviamente, ¿vale? Ida y Vuelta a esa final Vamos a ver la final, la voy a grabar, voy a analizarla De esa final solo quedará un ganador, ¿vale? Y ese ganador, hablaré con él por privado y demás Estaré hablando con él, aparte de darle unos cuantos tips al ganador del torneo Que yo le haya visto que pueda tener algo flojo y demás Pues yo lo que voy a hacer es publicar un tuit, ¿vale? Con su cuenta de Twitter Y etiquetando también una cuenta que suele ayudar bastante a los jugadores Con el objetivo de darle visibilidad, ¿vale? De cara a otros clubes Esto es una idea que ha surgido así De las preguntas de cómo puedo hacer para empezar y demás Y si yo puedo aportar ese pequeño granito de arena A intentar darle visibilidad o algo así para poder empezar Pues bienvenido sea Los que hayan perdido en este torneo Y el perdedor de la final, ¿vale? No tiene por qué preocuparse Porque al mes siguiente va a ser un torneo mensual, ¿vale? Siempre, todos los meses Y van a tener la oportunidad de ganar el torneo Y de, quieras o no, poner entre comillas su nombre arriba, ¿vale? Otra cosa que tengo pensado, ¿vale? Cuando ya pasen unos cuantos meses que tengamos distintos ganadores Vamos a hacer como un torneo de campeones, ¿vale? Y veremos quién es el que va a ser el campeón de campeones Todo es, al fin y al cabo, ir mejorando la serie poco a poco entre nosotros Entre todos Que todos aporten abajo en los comentarios ideas Y a partir de ahí, pues Si hay algo que podamos ver que pueda funcionar Pues lo cogemos y lo implementamos Luego otra opción es A lo mejor poner un incentivo para el que gane el torneo De alguna tarjetilla de FIFA Points o lo que sea Todo dependiendo de cuánto seamos y demás Pues se podrá poner más, menos o lo que sea, ¿vale? Así que bueno, yo creo que aquí la explicación del torneo De la nueva serie, de cómo va a ser Espero que se haya entendido Si no, contestaré cualquier duda aquí en los comentarios debajo, ¿vale? Y también decir otra cosilla Este fin de semana ha sido catastrófico En el sentido de la conexión No de resultados tampoco, lo considero Pero sí de conexión Porque he tenido unos problemas yo en casa con la red Ya vino el técnico hoy martes, ¿vale? Ya me cambiaron el router por fin Espero que ya no hayan caídas Ni cosas raras Ni retardos espectaculares Así que bueno, sin más Yo creo que después de todo esto Lo suyo es ir con el resumen Así que ahora nos vemos Hasta ahora Bueno, pues como les dije Empezó con carencia ya el vídeo, ¿vale? Porque me había olvidado darle a grabar Y la verdad que con esto Pues casi se nos dio Porque nos quedamos sin vídeo Por los pelos Menos más que lo dijeron por el chat Y al final, pues mira Aquí tenemos el balón con Gelson Martin Que finalmente teníamos a Pelé Pero lo dejimos Mira, tal y como me va Pues tener un Pelé Tener un Gelson Martin es lo mismo Así que lo vendí Gané 50.000 monedas de profit Y ni tan mal Primer balón que coge Cristiano Pa' adentro, pa' la jaula Estamos con Gully Renato La perdemos Carencias, cuidado Pega un buen triángulo Y Rafford, ¿qué pasa? Que Rafford es de los jugadores Que valen la pena Y te la lía 1-1 La tiene el balón del rival aquí Está con Song 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 que arranca la moto ahora Dar al paso atrás Ver, a ver La verdad que Entre que estábamos defendiendo Fatal Porque estábamos súper tilteados Y todo el rollo Pues la verdad que estábamos jugando como el culo Y yo, en mi opinión Merecimos peor resultado La tenemos con Gerson Martin Gerson Martin está esperando Ver pase Porque Gerson Martin no puede tirar Y Cristiano pa' adentro Tiramos al primer palo Pensando que me lo iba a mover Y la iba a cruzar Pero bueno Definimos bien Y es lo que importa Saha ¿Qué entra desde el banquillo? Gully La rebotada Mbappé Mbappé Paramos al borde del área ¿Qué podemos hacer? Cristiano Cristiano de espalda Elástica por aquí Paramos Y con la zurda pa' adentro Grande bicho 3-2 Y prácticamente con esto Íbamos a sellar el partido Para llevarnos el partido Y ponernos 24-2 Grande bicho Siguiente rival Iba a venir Kukostin Con un equipito Con Mbappé Con Lucas Moura Y la verdad que las cartas Podrían cargar hoy Pero se le complica Es un nada más Bueno Un equipillo que te la puedes liar Si estabas mal Cristiano Estamos en la frontal del área Vemos a Gerson Martin De portugués para portugués Ahí está Esperamos el pase Con él no podemos tirar a puerta Y hay que pasarla Hay que pasarla Con Gerson Martin No se tira Nos habían expulsado a uno Nos habían expulsado a uno Y el rival Cuando le marcamos No sé por qué Yo me quedo flipando Se lo agradezco Y llegamos a Elite 2 Con esto Un poco random Pero bueno Te lo compro la verdad Siguiente rival Gain o Stone A ver Tiene a Blanc Tiene a Mbappé Tiene a Neymar Un equipito Cuidado eh Curiosete Curiosete cuanto menos Pues aquí tenemos el balón con Neymar Carencia Bueno Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir encimando Minuto 10 No puede salir de aquí De este ataque Que le estamos haciendo Tan brusco Ahí está Renato Sánchez Vemos el pase a Neymar Y Neymar que defina La perfección de primera ¿Por qué? Porque tiene 5 de pierna mala Eso es súper importante El rival Aquí que va a ser la réplica La rebotada Bueno aguantamos Aguantamos Bien aguantado aquí con Alisson Hay que sacar la bola Bien jugada Desde atrás ¿Vale? Le damos bien la bola A ver Quien dice sacar bien la bola Dice Regalos y su Voy a abrir una empresa Que se va a llamar En vez de Niki Se va a llamar Regalos y su ¿Vale? Y a tomar por culo Pues esto no puede ser Renato Sánchez Bicicleta Paramos en seco Estamos buscando un pase No lo encontramos Aquí encontramos a Cristiano Cristiano en la frontal ¿Qué vas a hacer bicho? Mbappé Saja Neymar Y Neymar Para adentro Buen arrastre Buena colita de vaca En el momento preciso Que nos hace llevarnos el partido En el minuto 92 Siguiente rival Que este rival Ya no lo hemos encontrado una vez Juega bastante bien Eso sí Es un poco del estilo de Guardiola Y bueno pues Hay que hacer posesiones Contra estos rivales Que juegan a los Guardiola Hay que hacer posesiones gente Porque si no se nos complica Tenemos el balón aquí con Neymar Neymar arranca la moto Arranca la moto Está el bicho al lado Pues si está el bicho al lado Se le da Y define el dicho Bien Cristiano Bien Cristiano Con esto nos adelantamos Y el partido va a terminar 0-1 Es que iba a ser Un partido tan asqueroso Tan lamentable Tan feo Que iba a acabar unos 0 Pero bueno Último rival Venía Fíjense las cartas Que de verdad La conexión Como la he tenido Menos mal que me han cambiado el rute Porque si no me da algo Me da algo te lo juro Si dan cedido Mbappé cedido ¿Qué es lo que pasa con estas cartas? Pues pasan cosas Tristes Cosas que duelen el pecho Cosas que dices tú Bueno Aquí con Mbappé Me lo explica La verdad aquí Chapo la verdad Defiendo yo como el culo Y el rival lo hace muy bien Sinónimo de gol ¿Vale? Muy bien Aquí estamos nosotros con el balón Gerson Martins Cristiano Neymar ¿Vale? Una cola Una elástica aquí invertida Amago de tiro Neymar la pisa Se la encaraba la pierna buena Y para adentro Grande Neymar 1-1 Empatamos Minuto 10 prácticamente Está bien Siguiente jugada El rival Minuto 54 Prácticamente va ya con Mbappé Se la robamos Pero que no Que es Mbappé cedido Que no pasa nada ¡Eh! Otra vez un pase Pero no Lo traspasa Mbappé cedido Pues nada Pues lo que hay Mbappé cedido Pues nada Yo opino Que las cartas cedidas Tienen cosas especiales ¿Vale? Tienen que os ir ahí Tienen rebote más 99 Y inflada de huevo Más 82 Porque no es normal Lo que inflan los huevos Las cartas cedidas Cristiano Vemos el pase aquí Gerson Martins Gerson Martins Que esta vez Va a venir Para poner la guindilla El pastel 2-3 Con Gerson Martins La verdad que definió bien Me sorprendió Porque define como el culo Pero bueno Con esto vamos a conseguir El 28-2 Una semana más Salvamos la semana Después de una semana Lamentable de conexión Y poco más gente Pues hasta aquí el vídeo de hoy Gente Si les ha molado Dejen un buen like Suscríbanse si no lo están Y lo que les dije antes Sobre la serie del torneo Si les tienen alguna duda O lo que sea Abajo en los comentarios Póngala Y yo les contesto ¿Vale? Así que sin más Un saludito Nos vemos Hasta luego